¿Qué tal mi gente? Les habla Chutriens, un nuevo video de Dragon Ball Héroes. Primeramente quiero disculparme y decirles a ustedes que sé que el episodio salió hace dos días atrás y de verdad que no quería sacar este video tan tarde, pero he estado tan ocupado me voy a casar este fin de semana, entonces esto ya se pueden imaginar. Aquellos que están casados ya sabrán cómo es. Pero, afortunadamente el episodio para este fin del mes fue un episodio bastante lento y rápidamente podría ser olvidado. Casi nada pasó en este capítulo, por lo menos nada de lo que uno esperaba o lo que uno quería. Vimos en el principio del capítulo de tanto Goku como Vegeta tenía mucha dificultad contra este Cumber, esta versión de Cumber, versión Osaru y vimos que a pesar de que con la ayuda también de Trunks no podrían hacer nada hasta Cooler quien estuvo viendo desde la distancia no pudo hacer nada vimos que Fu inesperadamente se estaba molestando por el hecho de que todos los ataques que hacía Cumber eran tan fuertes que causaba pánico en Fu por el hecho de que podría destruir las barreras que tenía puesto Fu hasta el punto de que él no quería correr más el riesgo y él mismo decidió llegar ahí. El que Fu había llegado a la escena y él solo pudo detener a Cumber. De verdad que creo que fue lo mejor del episodio y para mí me sorprende porque obviamente este es solamente un anime promocional y quizás muchas personas ni tengan interés en verlo pero el hecho de que esta persona Kung Fu que solamente quiere disfrutar de las peleas tuvo que intervenir en esto demuestra que claro, nada se tiene que tomar en serio pero a veces teniendo una cierta habilidad puede haber causado la diferencia y Fu pues vimos que él con inteligencia pudo quitar la luna que había creado Cumber con su poder y así podría detener a Cumber y hacer que él se convirtiera una vez más en Saiyajin normal pero vemos que aún haciendo eso este Fu se fue se acabó con lo que tenía que hacer pero aún Cumber estaba muy fuerte y al final del episodio vimos a Goku transformarse en Super Saiyan Rojo o God como es conocido también y creo que veremos un episodio interesante para el siguiente ojalá porque este episodio quedó muy corto y de verdad como ya había dicho no mostró mucho y creo que en lo personal para mí es un poco decepcionante este episodio hace ver que el primer episodio sea mucho mejor y yo no pensaba que eso podría ser el caso pero así fue entonces ojalá que podremos estar listos para el próximo episodio y que salga de verdad un muy buen episodio por decirlo así pero si tuvimos por lo que se vio en los subtítulos tendremos a Super Saiyan 4 Vegetto de verdad que eso para mí me emociona quisiera verlo y ya mucha gente ha especulado entonces veremos qué pasará si esta nueva fusión podrían detener a Cumber pero eso es todo de parte mía solamente quería recordarle a ustedes que mañana me caso pero si quieren estar al tanto conmigo y quieren interactuar conmigo yo estaré en mis redes sociales siempre están ahí en mi descripción si ustedes quieren ver y estar en contacto pero eso es todo de parte mía cuídense mucho y como digo en inglés I will catch you later I'm a buff baby but I dance like a man she a nice lady and she's shaking her yams spent the whole summer trapping out the sedan marching with the bands cause I think that I care